Las herramientas vectoriales de Photoshop realmente son muy buenas, empezando por las que vimos anteriormente, pero contamos con una que es la pluma. Y la pluma tiene muchísimas funciones y me encanta, me encanta, pero su utilización es un poco compleja. Para lo que lo vamos a usar es para algo relativamente sencillo, lo importante es su concepto porque después se extiende en el tipo de uso que puedes darle, siguiendo el mismo concepto que vamos a ver ahora. Fíjate, vamos a utilizar una imagen nueva que en este caso es el loguito de Nike, voy a abrirlo, en este caso no lo hago sobre la imagen sino como archivo independiente acá arriba. Ahí está y voy a mostrarte varias cosas acá que te van a encantar porque seguimos con las formas, herramientas vectoriales y demás. Para este caso voy a activar o usar la herramienta pluma, acá la vas a encontrar, hago clic derecho en la herramienta y fíjate que vienen un montón de plumas diferentes. La realidad es que la primera pluma para mí es la mejor de todas porque con esta podés hacer curvas, rectas, eliminar puntos, agregar puntos. Y con esto me refiero a que como estamos trabajando con formas vectoriales, estamos haciendo vectores o trazados. Vas a ver enseguida, fíjate. Voy a dibujar, pero antes fíjate que acá arriba, acá arriba de todo, podés elegir el modo de la pluma. El modo shape, que es el modo de la forma, o el modo path, que es el modo del trazo. Entonces, modo shape, voy a dejarlo un segundo así, voy a cambiar el color para que se vea bien evidente lo que voy a hacer. Ahí está, clic por acá. Y esto es así, clic, 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 clic. Entonces cada vez que haces clic se pone un punto o nodo, que suele decirse también, o punto de ancla también. Y tenés que cerrar la forma donde comenzaste, muy parecido al lazo. Ahí está. Esto que acabo de crear entonces es, fíjate, una forma que eventualmente puedo utilizarla como tal. La misma pluma te permite hacer clic en los mismos puntitos de ancla e ir eliminando, ves, la forma y va tomando otro tipo de forma. Entonces, o inclusive agregar nuevos puntos. Realmente es muy, muy, muy versátil. Está muy buena y lleva un poco de más complejidad que para este caso creo que es mucho mejor entender y usar la pluma en Illustrator para sacarle mucho más jugo. Ya que en Photoshop contamos con la pluma y estas alternativas de plumas y también con la flecha negra y flecha blanca. Flecha negra lo que hace es mover todo el objeto vectorial como lo hago ahora. Y yo muevo ahora con lo que es flecha blanca cuando está toda la forma seleccionada. Photoshop entiende que quiero mover toda la forma por igual, pero en realidad la flecha blanca, pincho por fuera, hago clic en el borde. Otra vez clic. Y enseguida me está mostrando los puntos en color blanco. Antes estaba en azul, que significa que estaban todos activos. Ahora están en blanco, que están inactivos y esto me permite a mí poder mover uno o mover otro. Y fíjate que hay veces que los puntos se mueven como en curva y eso se debe a que nosotros podemos trabajar con formas rectas o formas curvas. Esto es más bien para dibujar. De vuelta, yo creo que en Illustrator esto es mucho más práctico verlo, pero realmente sirve un montón. De hecho, fíjate, dentro de la pluma está este que convierte a punto de ancla, que lo que te permite es, si algo se fue a curva, hago clic y lo convierte en recta, en recta, en recta, en recta. Por el contrario, si hago clic, mantengo y arrastro, convierte en curva. Entonces podés ir modificando. ¿Ves? Por ejemplo, modifico esta forma de la curva y así podremos ir dibujando algo. No lo voy a complejizar tanto, así que voy a tocar Delete dos veces, borrar, ahí está. Y lo que vamos a hacer es, con la herramienta pluma, redibujar este objeto. Ya te digo, vos podés utilizar en modo forma para directamente dibujar una forma y poder, bueno, continuar trabajando. O en el modo trazado y eventualmente este modo trazado, fíjate, voy a hacer algo medianamente rápido. Ahí está. Este trazado lo podés convertir en una selección, en una máscara vectorial, que es algo que no recomiendo mucho usar en Photoshop, o en una forma. Si toco forma, shape, ves, enseguida se aplican los últimos valores que teníamos con respecto a forma, tanto en trazado, color, relleno y demás. Toco control Z. En selección realmente es muy útil esto, porque a partir de algo que hicimos en pluma se convierte en selección. Es decir, que con la pluma podés hacer selecciones de cosas muy complejas, que de hecho es la mejor función que tiene la pluma. Por ejemplo, recortes muy muy complejos, lo haces con pluma. A través de esta función, en modo trazado, y después lo convertís eso eventualmente en selección. Si bien es algo medianamente no complejo, lleva su tiempo, nosotros vamos a simplemente ahora a trabajar en el modo shape, modo forma, para recrear una forma. Y ya te digo, el método de utilización de la pluma lo podés trasladar tanto para dibujar, como para eventualmente hacer un trazado y después seleccionar. Por lo pronto, yo voy a hacer o generar este tipo de loguito. Ahora bien, antes de dibujar, lo que yo te mostraba es que cada vez que haces clic, sale como el siguiente trazo ni bien haces clic. Lo que yo voy a pedirte es que configures tu herramienta pluma de la siguiente forma. Acá arriba de todo, con la herramienta pluma activa, en la tuerquita, actives este botón que se llama Rubber Band o Goma Elástica, que Illustrator lo tiene por defecto, está activado. Y lo que permite es, cuando haces un clic, está todo bien, pero cuando te mueves, enseguida ves el previo de lo que estarías dibujando. Es decir, esa rayita te indica cómo va a quedar tu vector o tu trazado. Cuando hago clic, ahí se afianció, se consolidó el tipo de línea. Cuando esto no está activado, ves, vos no sabés cómo va a seguir o va a ser el siguiente trazado. Por eso, lo más conveniente para mí es esto dejarlo activado. Ahora sí, yo sé cómo sigue. Bien, voy a eliminar esto, eliminar esto. Y con respecto a este logo voy a hacer lo siguiente. Un clic en esta punta. 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 Y un clic en esta punta para cerrar. Yo sé que estará diciendo que me quedó horrible. De hecho, sé que me quedó horrible, pero vamos a perfeccionarlo. Lo importante es tener una forma de base. Como no estoy viendo el fondo, y me interesa calcar el fondo, lo que voy a hacer es cambiar los colores. Por ejemplo, color de relleno le pido ninguno, porque no puedo ver lo que hay abajo o atrás. Y color de trazado negro no tiene sentido, porque la forma de allá atrás ya es negra, así que le digo un rojo. Ahora sí, se ve un poco mejor. Vamos a aumentar el grosor a tres puntos. Escribo tres, toco Enter. Ahí se ve un poco mejor. Y ahora sí, voy a perfeccionar esto que tracé. ¿Cómo lo perfecciono? Bueno, dentro de pluma, clic derecho. Tengo el de convertir a punto de ancla, o punto de ancla. Y ahora bien, en este nodito, fíjate que la herramienta cambia. Clic, mantengo y arrastro. Y eso que era recto, ahora sale y se convierte en curva. No importa que no quede tan igual. Ahí está. Acá, acá abajo lo mismo. Clic y arrastro. Si no sale para un lado, como me pasa a mí, doy vuelta y sale para el otro. Ahí está. De este lado tiro. Ahí está. Acá abajo viene bastante bien. Este, clic. Arrastro para un lado, para otro. Acá es más chiquitito. Ahí. Este, tiro un poquitito. Perfecto. Mirá. Ahí queda, queda, queda. Acá debería mover esto un poquito. Ahí está. Y si veo que quedó medio raro, podría recurrir a mi herramienta flecha blanca. Y con esto, mover algún nodito. Como están todos pintados en azul, significa que eso, están todos seleccionados. Así que pincho por fuera. Clic. Pincho en la línea. Otra vez. Ahora están en blanco, con lo cual puedo hacer clic, mantengo y arrastro. Y me permite reposicionar. Ahí está. La formita. Muevo un poquitito. Muevo este, esta curvita ahí. Hasta que decía que ya quedó lista. Digamos que ahí me gustó. La forma está totalmente lista. Voy a salvar la distancia, ¿no? Quedó ahí un bordecito. Medio, medio que no va. Pero no importa. La verdad que no me voy a poner mucho en detalle. Acá te dejo que te pongas con tu tiempo, ¿ves? Muevo un poco el nodito. Lo voy arreglando. Se trata de eso constantemente. Pero no es mucho más que esto. Ahora, esta forma yo puedo hacer Layer, Duplicate Layer y me llevo esta formita de mi proyecto. Que fíjate que es una capa de forma. Me serviría un montón. O algo que puedes hacer es, si te sirve el dato, como esto es un logo que voy a reutilizar siempre, podría guardármelo en mi biblioteca de logos para siempre. Entonces voy a hacer eso. Voy a ir al menú Edición. Y le digo Definir Custom Shape o Definir Forma Personalizada. Me la voy a guardar. Le pongo Like. Y se guardo en mi biblioteca de Photoshop esto que acabo de dibujar. Vamos a ver si es cierto. Bueno, voy acá a mi proyecto. Y fíjate que ahora dentro de las formas, hago clic derecho, tengo una que es Custom Shape. O sea, formas personalizadas. Te elijo. Y acá arriba a la derecha están todas las formas diferentes o personalizadas. Despliego un poco más. Y acá abajo me parece la que acabo de crear yo. La selecciono. Y acá, cuidado con esto. Si haces clic, mantenés y arrastras, estás dibujando con esta forma. Fíjate que sale de forma desproporcional. Para que salga de forma proporcional, mantenés tecla Shift. Y arrastras. Y ahora sí, sale proporcional. Como me quedó configurado el color rojo y el negro, un desastre. Vamos a cambiarlo. Le digo Stroke o trazado, nada. Le clic por fuera. Y Fill, relleno, el amarillito que vengo usando. Ahí está. Y me quedó súper. Entonces, la pluma, además de poder crear formas, o sea, dibujar y poder seleccionar, podemos transformar o guardarlo, mejor dicho. Eso que dibujamos como una forma personalizada y dibujar con esa forma personalizada de acá en adelante siempre que queramos. Es más, inclusive puedo modificarla ahora con la pluma, flecha blanca, flecha negra, etc. Lo que yo quiera. Lo que tiene de bueno las formas vectoriales, tanto con pluma como las formas que vimos anteriormente, es que por más que las escale, las agrándulas se achique, no pierden la resolución, la definición, no se pixelan. Las formas vectoriales son increíbles en ese sentido. Y está buenísimo aprovecharlas. Así que la pluma es muy versátil. Para este caso solo la aplicamos en lo que es crear un dibujo, que nos recontra sirve, pero puedes trasladar su uso a cualquier otra función, como por ejemplo, selecciones complejas. Como viste, la pluma tiene muchas funciones, así que queda en vos sacarle ese provecho. Lo que vamos a seguir viendo ahora son los estilos de capa o efectos especiales FX, también conocido, para hacer sombras paralelas, resplandores, unos efectos muy copados que te van a servir en todo momento. Así que vamos al siguiente video.